¡Arranca! ¡A caballo! Yo quiero, no quiero bailar a caballo Lo que yo quiero, no quiero bailar con mi chayo Yo quiero, quiero bailar quebradita Lo que yo quiero, no quiero bailar con Lupita En este baile, yo quiero que nadie me falle Lo que deseo, bailar con la banda rodeo ¡A caballo! 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 ¡A caballo!